Bueno, nada más a usted, gracias a Alan que nos puso en contacto a través de su video y bueno, gracias a Marisol que me contactó y que se animó a visitar mi ciudad. Hola, pues estamos en Udaipur y estamos muy contentos porque tuvimos la oportunidad de conocer a unos amigos de aquí, Indus. Estamos muy contentos porque pudimos verlos, pudimos encontrarnos. Ellos son guías, son guías turísticos en español, inglés y francés. Vamos a dejar los datos aquí en el video para que los contacten si quieren venir aquí a la India, también les pueden armar un tour muy exclusivo. Bueno, ustedes pueden decirles sus necesidades y ellos pueden armar un tour, la verdad que se la van a pasar súper bien. Hoy Ninesh nos acompañó en un tour aquí en Udaipur y estuvo increíble, entonces te lo recomendamos. Fue bien interesante porque nosotros los contactamos a través de un video de Alan por el mundo. Miren, este señorcito, Geman, él es un excelente guía de Udaipur, habla un excelente español. ¿Y cómo se llama? ¿Aquí en este lugar? Yagmandir. Yagmandir. Estamos en Yagmandir. Tiene muchísima historia, pero lo más importante es que aquí se casó Jorge Vergara. Yo fui maestro ceremonial. Yo estuve traduciendo esta boda de hindi, de sánscrito al español delante de los 200 invitados. Y algunos que vinieron con el señor Jorge Vergara en su propio jet en el año 2008. Y también salió en la revista Hola. Gracias. Qué novedoso, qué excéntrico. Mira, las chivas y OmniLife sí dejan. ¿Tú sabes qué son las chivas? Sí, es un equipo de fútbol. Eso, ¿sabes? Está muy bien informado. ¿Y sabes qué es Alan por el Mundo? ¿A qué? Alan por el Mundo. No. Hablan por el Mundo, no. No me hables. Vete de aquí. Hace falta borrar. Que sí, que sí. Alan por el Mundo. Alan por el Mundo, sí, ya conozco, ya conozco. Muchacho, de veras, aplícate. Ya sí, que al final, que ya conozco. Bueno, les dejo los datos de Hemant para que si vienen a Udaipú lo contraten. Soy Hemant y soy guía turístico en Udaipú. Tengo email. Pues, email es h-m-a-n-t-hemant-shrimali-9-gmail.com Nos respondieron inmediatamente y la verdad es que muy, muy, muy recomendable. Sí, gracias Alan. Si ves este video. Sí, vamos a compartirlo, a ver si lo ve por ahí. Muchas gracias. Nos sirven mucho y nos inspira también para videos. Gracias. Bueno, no, gracias a Alan que nos puso en contacto a través de su video. Y bueno, que gracias a Marisol que me contactó y que se animó en visitar mi ciudad. Y bueno, que yo estaba algo ocupado. Entonces, yo recomendé a mi amigo Dinesh que les llevo por mi ciudad. Y estoy muy contento que él ha hecho muy buen trabajo. Le ha explicado muy bien en todos los perspectivos. Y mis clientes que son felices aquí con nosotros. Y aquí es mi amigo Vikram que habla muy, muy, muy buen francés y muy buen inglés. Y también, bueno, que iremos a algún día en México a conocerles. Saludos. Namaste. Desde India. Namaste. Gracias. Queremos recomendarles el café que se llama... ¿Cuál es el nombre del café? Espreso Lado Café. Espreso Lado Café. Está en Nudaipur. Muy bueno, cerca del palacio. Y... ¿Cuál es tu nombre? Vinod. Él nos atiende. Vinod. Vinod. Muy recomendable. Namaste. Namaste. Estamos en el Hotel City Star. En la avenida que se llama Gumpa Road. Hacia allá, al fondo de esa avenida, está la estación de tren de Nueva Delhi. Como a cinco cuadras, más o menos. Y...